Antes de que bañarse fuera una práctica extendida, la gente usaba colonias fuertes para enmascarar el mal olor. Hasta finales del siglo XIX, los químicos no crearon los primeros desodorantes comerciales. Hoy en día, la oferta de desodorantes es muy variada, desde alternativas naturales como los de cristales minerales a los antitranspirantes que usan productos químicos. Casi todos nos ponemos desodorante en algún momento del día. Un práctico en base facilita su aplicación. El primer paso para fabricar desodorante es mezclar bien todos los componentes. Los operarios vierten una serie de ingredientes en una máquina mezcladora. Después añaden cera en polvo, que es el ingrediente principal que hace ligar la mezcla. Añaden además silicona para que su textura sea suave. El vapor calienta la mezcla a 75 grados centígrados y derrite los ingredientes. Una fórmula estándar para desodorantes incluye cera, ingredientes activos que impiden la transpiración, dimeticona, un aditivo, silicona y calienta para enmascarar los olores. Los desodorantes, como todos los productos de cuidado personal, deben cumplir los estrictos estándares de control de calidad. Los químicos del laboratorio de esta planta realizan una serie de test para verificar que su producto reúne todas las condiciones. Para asegurarse de que el producto tiene la consistencia adecuada, los químicos realizan un test de viscosidad. La operaria remueve una muestra a velocidad constante y a continuación verifica que la fuerza requerida está dentro del rango aceptable. Estos son los envases que contendrán el desodorante. Son ordenados de forma mecánica sobre una plataforma giratoria que los envía a unos separadores individuales. Unos sensores detectan aquellos que no están alineados correctamente. Un chorro de aire los reenvía a la plataforma para repetir el proceso. Una vez que están todos boca arriba, son enviados a la estación de llenado. Allí, un sistema de palancas los levanta y los alinea con unas boquillas encargadas de dispensar la mezcla. Un sistema de ruedas giratorias mantiene los envases en movimiento. La primera los conduce hasta la segunda donde se llenan y una tercera los transfiere a la siguiente estación. En la fase de llenado, la mezcla debe estar caliente para que fluya con facilidad. Pero el desodorante debe enfriar para endurecerse. Un dispositivo se encarga de ordenar y colocar los envases en hilera en un túnel de refrigeración. Una vez lleno, ponen el sistema de refrigeración a 14 grados centígrados. El desodorante permanecerá en el túnel varias horas. A continuación, los químicos realizan un test de dureza con una muestra refrigerada de desodorante. Un medidor de fuerza cuantifica la cantidad de presión necesaria para aplastar la muestra. Debe tener la consistencia adecuada. Demasiado duro y el desodorante se desintegraría sin extenderse. Debe poder salir de forma fluida a través de este aplicador perforado que cubrirá el desodorante. En la siguiente estación, se coloca un aplicador a cada envase. De nuevo, un sistema de ruedas giratorias trabaja de forma conjunta para hacer circular los envases a través de la estación. En la rueda central, unas capsuladoras depositan los aplicadores perforados sobre cada uno de ellos. Después, los envases son enviados a la siguiente estación, donde cada uno recibe una tira de plástico adhesivo que cubre la superficie del aplicador. Es un sello de seguridad que protege el desodorante. Después, se instalarán las tapas. Los envases vuelven a circular por la estación, mientras las capsuladoras encajan una tapa plástica en cada uno. Ya están listos para la fase final, el etiquetado. Los envases pasan por un dispositivo que coge las etiquetas adhesivas que hay en una tira continua y las va pegando. Un cepillo repasa las etiquetas. Este es el toque final. Ahora el desodorante está listo para ser distribuido a los clientes. Las cosas buenas vienen en envases pequeños.